¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo bien, en este caso tenemos una nueva review sobre un nuevo mod de Minecraft y bueno, aquí tenemos a Alien Crazy, el muñequito de diamante y bueno, pues vamos allá, ¿de qué se trata hoy? ¿de qué os traigo? pues es un mod denominado detector de diamantes, ¿no? pues a ver, después de este crafteo, que como veis es un diamante a la izquierda, otro a la derecha una antorcha de redstone y un bloque de diamante en el medio y tres piedras de stone que es básicamente la piedra normal y corriente pues fabricamos el detector de diamantes, ¿no? y bueno, pues a ver, ¿qué es lo que hace esto? pues esto es cuando nos introducimos en una mina o a campo a través básicamente lo que pasa es que en campo a través no nos vamos a encontrar ningún diamante pues esto lo que hace es ponerse diferentes colores que expresan la proximidad de un diamante ¿no? como veis se nos ha puesto rojo ¿qué significa esto? pues básicamente significa que estamos realmente cerca de alguno pero bueno, todavía podemos estar a unos cuantos metros de lo que viene siendo el bloque de diamante, ¿no? bueno, no, bloque no, lo que viene siendo el diamante y bueno, como veis va cambiando de color poco a poco ha desaparecido pero otra vez vuelve a aparecer aquí ¿por qué arriba ahí ha aparecido? pues porque básicamente hay otro pero por aquí abajo hay otro bien, por proximidad veis que se ha puesto amarillo y bueno, ya lo podemos ver con el ojo pero vemos que nos encontramos unos cuantos niveles de piedra y bueno, este porque está florecido aquí afuera pero uno si se encuentra dentro básicamente nosotros no seríamos capaces de verlo porque nos encontramos a uno, dos, tres bloques de distancia, ¿no? pero bueno, vemos que si nos ponemos realmente cerca de él lo que viene siendo su proximidad es decir, dos o menos bloques de distancia pues se pone en verde completamente y bueno, pues esto es lo que hace este mostrador de proximidad de diamante, ¿no? y bueno, pues ya contaremos aquí nuestra recompensa a través de ese pequeño crafteo con cosas que no son muchos simplemente unos cuantos de diamantes son nueve para el bloque de diamante y otros dos para alrededor y con once diamantes pues fabricamos esta herramienta que es realmente buena para una serie de aventuras o lo que nosotros lo deseemos y bueno, chavales, espero que os haya gustado de ser así clicad me gusta, ya sabéis, favoritos y hasta luego